Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos, ha pasado una buena noche. Sus constantes permanecen estable y continúa con buen estado de ánimo. En el día de ayer se levantó, dio varios pasos por la habitación y permaneció sentado durante un corto periodo de tiempo. A lo largo del día de hoy está previsto que pueda iniciar la deambulación por la habitación con la ayuda de un andador. El posoperatorio inmediato ha transcurrido de forma satisfactoria, mejor de lo esperado.